¡Suscríbete al canal! Los notamos, les animamos a que sigan porque lo notamos mucho. Tu primer remate y gol, ¿cómo se siente? Sí, bueno, me ha caído ahí en el borde del área y la verdad que le he pegado bien, hace un golazo y bueno, sobre todo contento porque son tres puntos muy importantes para nosotros. Gracias, gracias a la gente que viajó hasta acá, que está, que siempre apoya. Vamos a dar pelea en cada partido y esperemos poder revertirlo. Bueno, al final yo, siempre lo he dicho, yo para lo bueno y para lo malo soy muy tranquilo, así que sí, obviamente estoy más aliviado y ya lo dije el otro día, en el momento en el que cayese uno, supongo que caerán todos. Con Oscar Trejo repartiendo semejantes caramelos, la vida es más fácil para un delantero, ¿no? Sí, si te ponen al final al choco ahí al lado, jugar al fútbol es mucho más fácil y sé que me dará muchos goles este año. Bueno, derrota cruel, dura, bueno, que se une a la situación en la que estamos y lógicamente hace daño, hace daño porque un minuto antes ya hemos tenido para ganar, después de un partido sufrido y un partido donde hemos tenido que defender mucho, pero bueno, queríamos llegar vivo al final, hemos tenido nuestra opción, nos la hemos aprovechado y hoy han tenido la suya y bueno, nos ha molado por lo menos un punto que teníamos. Gracias por ver el video.